Y hoy a la mañana cuando hablábamos en la radio, comentábamos, ¿no? No solamente el laburo que haces desde hace más de 40 años, sino ustedes allí en ese puesto que son también los que perciben todo lo que le pasa a la sociedad, ¿no? En el día a día. Sí, sí. ¿Eso fue un poco lo que quisiste demostrarle ayer a Macri cuando no lo saludaste? Yo diría que sí, pero por sobre toda la cosa, lo que quisimos demostrar es que a la derecha se le enfrenta. Nosotros no somos solamente canillitas, aparte militamos en la Confederación Socialista, nuestro referente es Jorge Rivas, y desde ayer nos dimos cuenta que a la derecha se le enfrenta, se le enfrenta en paz, se le enfrenta con respeto, pero se le dice, se le acusa de lo que hicieron. Estos tipos se fugaron un montón de millones de dólares y nuestros hijos van a tener que pagar esa deuda durante 100 años. Y entonces, ¿cómo el tipo le va a dar la cara para caminar con la vereda sin que nadie le diga nada? Sí, además a mí me parece un hecho para destacar que vos con mucho respeto, sin agresión, no insultaste, no tiraste ningún huevo, solamente te quedaste de brazos cruzados, dijiste por qué, y ¿te sentiste de alguna forma intimidado o tenés miedo hoy por eso que le dijeron la devolución, sos boleta? En realidad, en realidad escuchamos la amenaza final. Macri me dice algo como qué, Marisol. Lo lamento por vos. Ah, mirá, lo lamento por vos, me dice Macri, cuando le digo que no le voy a dar la mano. Entonces, después cuando mi compañera le dice que devuelva la plata que se robó, y entonces alguien de la comitiva le dice, vos sos boleta. Entonces, no sé si nos sentimos intimidados, nos sentimos que en realidad es una metodología que tiene el macrismo para actuar en política, con la coacción y con la amenaza permanente. Mientras fuera un gobierno, utilizaron esa metodología, espiaron a los familiares del ARA San Juan, espiaron a sus propios compañeros. Son desvergonzados estos tipos. No, yo recordaba también hoy, seguramente, en eso que vos hiciste ayer, de tener memoria activa, con dignidad de lo que se vivió en la Argentina, en un país que tiene memoria corta, muy corta, de lo que ha sufrido y que rápidamente se olvida, y muchos cambian o intentan de cambiar de posiciones en el medio del camino, como lo están haciendo en este momento. Seguramente vos recordaste también que Macri les mandó la gendarmería al gremio de los canicitas que dice Omar Plaini, para tomarlo, para tomarlo, por la fuerza. Sí, señor. Sí, señor. Intentaron tomar el gremio con la gendarmería. Nosotros, como canicitas, tenemos memoria y no perdonamos. Y parte de esa memoria es lo que vos ayer intentaste con esa actitud, de mostrarle a Macri, ¿no? De que la gente no olvida lo que sufrió. Seguramente. ¿Cómo fueron tus cuatro años con el macrismo? Y bueno, el kiosco decayó terriblemente. No solo eso, con el 1.300% de aumento en el gas y la luz. Acordarse de esas cosas es terrible. Fue terrible. Esa es la herencia que tenemos ahora. Eso es lo que estamos pagando. Y el tipo tiene el tupé de caminar por la calle como si nada hubiera hecho. Y hoy, ¿cómo vivís? ¿Cómo percibís vos? ¿Cómo es tu kiosco? ¿Cómo está el entorno? ¿Y tu saingó? ¿Ves que hay recuperación económica? Bueno, por un lado, sí. Pero y tu saingó, como parte del conurbano, ahí se ve el 50% de pobreza que se habla en la población. Acá, cuando ves a caminar los pibes por la vereda, te das cuenta que de 10 pibes, 5 están en la extrema pobreza y los ves pasar con las zapatillas rotas y con la ropa bastante usada, ¿entendés? Y en las afueras, la gente come los comedores. Claro. Y bueno, ahí está la deuda social, ¿no? Que hay que atender. Claro, claro. Bueno, Domingo... De todas maneras... Sí. Bueno, bueno. No, no, decí, por favor. Por favor, decí. Cerrá, sí, sí. Nada. Si me das un minuto para cerrar, quiero pedir por la libertad a Milagro Salas y a todos los presos políticos. Y que en la Argentina hay 30.000 desaparecimientos porque Vizca este nuevo es un negacionista. No se lo decido, Gustavo. Domingo. Bueno. Gracias, Gato. Un abrazo. Y le quiero pedir a tu señora una reflexión. Rafa, pedile a la señora una reflexión. Una reflexión de todo esto, Marisol. Bueno, yo lo que vengo diciendo desde ayer, que yo casualmente, bueno, mi iniciativa de filmarlo es porque no podía creer que estuviera caminando por la vereda o por la calle como si nada. ¿Qué pasó cuando se fue? Última, te hago un dato de color. El tema es que cuando se está yendo, había muy cerca mío, yo seguía filmando, y había muy cerca mío un hombre muy mayor y que le pide, le dice que él lo bota si le da de comer. Y eso fue lo que me movilizó mal, y es ahí cuando le empiezo a gritar que nos debe comer con la plata que robó. Se tiene que ir del país. Muchas gracias, Marisol. Gustavo. ¿Qué dice? ¿Qué opinan los vecinos ahí, Rafa? Pedile. ¿Qué opinan los vecinos?